Hola amigos de La Postadero, nuevamente estamos en el showroom de la firma Gonzalo Galán dispuestos a contarles acerca de las novedades para la temporada de Pejerrey hoy puntualmente vamos a hablar de multifilamento hoy les vamos a mostrar dos modelos de multifilamento como primera opción y tope de gama de la marca está el multifilamento Sufix modelo 832 es un multifilamento de 8 hebras de las cuales 7 son de dinema y una es de gore la fibra extra de gore le da una resistencia a la abrasión muy superior a otras marcas de multifilamento y realmente es un multifilamento con mucha flotabilidad y que es muy apto para la pesca de Pejerrey este multifilamento viene en dos presentaciones, tenemos rocitos de 100 metros o lo tenemos por blister en una presentación de 120 metros la otra opción que les vamos a mostrar hoy es el multifilamento Sufix Pejerrey bueno, este multifilamento fue diseñado no solamente para nuestro país sino específicamente para la pesca de Pejerrey la característica principal es su gran flotabilidad y que viene en una gama de colores muy amplia que nos permite pescar prácticamente en cualquier entorno y durante todo el tiempo estar viendo donde está nuestra línea el multifilamento, la característica que tiene por sobre el nylon es que tiene cero estiramiento o sea que nuestra energía llega directamente a la línea, al anzuelo y ejerce presión sobre la boca del pez, lo cual nos va a ayudar a clavar de una manera mucho más eficiente durante toda la jornada bueno amigos de La Postadero, espero que les hayan gustado las novedades que presentamos hoy les recuerdo que pueden adquirir estos productos en su casa de pesca amiga que por cualquier duda o asesoramiento pueden recurrir a nuestra página web que es www.gonsalogalan.com.ar y que ahí los vamos a dirigir al comercio en el cual pueden conseguir todos estos artículos nos vemos en la próxima